¿Cuáles son los estreses ambientales? Cualquier factor ambiental que haga que la planta no se siente, digamos, a gusto en su entorno y eso perjudique su producción. Y nosotros, en principio, se puede tratar de combatir a estos estreses, sobre todo, por ejemplo, a los patógenos, de diferentes maneras, utilizando nutricidas. Pero en el marco de la agricultura sostenible tenemos que buscar otras vías que sean mejores para el medio ambiente y también para los consumidores. Entonces, una manera de conseguirlo es hacer plantas que sean resistentes ellas mismas a estos estreses. Y nosotros lo que buscamos es mejorar las plantas para que ellas sean resistentes y de esta manera que produzcan más y tengan más calidad también lo que producen. Entonces, abordamos diferentes líneas de investigación para conseguir esto. Por un lado, aumentar y buscar diversidad genética, es decir, plantas muy diferentes que vamos recolectando de bancos de germoplasma de todo el mundo para poder tener de esta manera plantas donde seleccionar las que nos interesan. Los bancos de germoplasma son como, digamos, unas instituciones que guardan como superan ejemplos de muchas poblaciones de una misma especie. De esta manera que tú les puedes solicitar semillas, pues a lo mejor de una misma especie, pero te pueden dar como 30, a lo mejor 30 tipos diferentes de esa misma planta. Son como dos especies de las personas, de todas las mismas especies, pero son diferentes entre ellas. Y no son más resistentes a unas cosas, no son más resistentes a otras. Entonces, tú luego puedes buscar las que te interesan a ti, pues para que sean resistentes a las enfermedades que están en tu entorno. Nosotros estamos mucho estudiando las especies del entorno mediterráneo. Entonces, las plantas que a nosotros nos sirven probablemente no les sirven a alguien que esté mejorando una planta en escandinavia. Cada uno tiene que mejorarla sobre todo para su entorno y hacer la selección en ese entorno de esa biodiversidad que existe. Nosotros en el departamento estamos trabajando sobre todo en leguminosa y en cereales. En concreto, yo estudié sobre todo en avena, pero necesitamos en general nuestra de las leguminosas y pisantes, o no, diferentes leguminosas y diferentes. En cuanto a niveles más, digamos, más científicos académicos, pues hemos encontrado las rutas o cuáles son los mecanismos que la planta pone en marcha para poder defenderse. Y eso te permite luego más fácilmente seleccionar las plantas que tienen estos mecanismos. Y que al poner en marcha estos mecanismos tampoco perjudican otras de sus funciones. Y en el caso sobre todo de la parte de las leguminosas, pues se han registrado incluso variedades que se están comercializando y que están a disposición de los agricultores que tienen con estas ventajas. Las principales líneas de investigación son la mejora sobre todo del guisante y la mejora de la avena. Y actualmente, pues en cada uno de los diferentes proyectos, que son tanto nacionales como internacionales, se abordan como todas las líneas, que al final llevan a conseguir pues estas plantas más resistentes. Ahora tenemos colaboraciones en algunos de los proyectos, digamos, directamente son proyectos internacionales. Entonces, son consorcios entre diferentes países europeos en los que se ponen como hay una sinergia de las técnicas que cada uno utiliza y también del material que se utiliza. Y luego también, incluso de los proyectos nacionales, siempre contamos colaboraciones de, tanto de otras universidades y centros de investigación del CSIS de España, como de universidades extranjeras. Participamos de algunas de las actividades directas del CIVIATRES, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, hemos participado en tres de las convocatorias de los cursos de especialización para, coordinando, precisamente hemos coordinado un curso que va dirigido pues a gente que está empezando y también a empresas que se dedican también a la mejora genética para ayudarle a identificar los patógenos y los mecanismos de resistencia en las plantas y así transferir también un poco el conocimiento que vamos generando. Gracias.